Perdón Carmen, volvemos a empezar porque tu micrófono no servía y no te escuchaba nadie. Entonces, Héctor López Santillana gana y la novedad, aparte de que gana con cuatro votos, cuatro por cada uno que los hizo más cercano opositor, cuatro a uno que fue Morena. Me decías, por primera vez en León, siete mujeres en el ayuntamiento. Siete mujeres regidoras en el ayuntamiento contra cinco. Van a ser, ajá, sí, van a ser, pues ahí más o menos ya es empate casi técnico porque son trece, no, son doce. Son quince. Son quince y van a ser ocho y siete. Son mayoría. Sí, sí, o sea, fue un ayuntamiento más cargado de poder femenino, son siete mujeres, son cuatro del PAN y las demás son una de Morena, una del PRI y una del Partido Verde. Bueno, la otra novedad es que el PRI logra darle la vuelta al verde en un final de fotofinish, como dicen en los deportes, y se lleva dos regidores el PRI, uno el verde, ¿no? Sí, por una diferencia de 927 votos ganó el PRI a el Partido Verde y es así como el PRI logra meter a dos regidores y el verde solamente queda con una posición. Esto era lo que se estaba terminando de definir ya con el conteo, quién iba a ganar, si el Partido Verde o el PRI porque tiene una votación pues muy, muy, muy similar, entonces se iba a terminar de definir la posición para alguno de los dos, teniendo pues más... Se salvaron de ser cuarta fuerza política en el PRI, se convirtió en tercera, que es un triunfo pírrico. ¿Y Morena cuántos regidores? Morena tiene dos regidores. Dos regidores. Son siete del PAN, dos de Morena, dos del PRI y uno del Partido Verde. Bueno, hay mucha diferencia de votos entre Morena y el PRI, aún así solamente queda Morena con dos regidores y otra cosa curiosa, no fueron los regidores de Morena a recibir su constancia de mayoría. Esto fue pues también de resaltar porque sí asistieron puntualmente los del PRI, el Partido Verde, incluso al final pues se tomaron la fotografía con Héctor López Antillana, todo lo que será el nuevo ayuntamiento. Héctor López Antillana saludó de mano a Deni Méndez, quien es el dirigente del PRI. Se vio como una relación cordial, posterior a la elección, Morena no acude a esta entrega de constancias y bueno, Héctor López Antillana, él señala que va a estar trabajando de manera coordinada, primero con los integrantes del Cabildo, que pertenecen a Acción Nacional, que hará algunas juntas de trabajo con ellos y que también procurarán del Cabildo Azul y que posteriormente integrarán también a los otros integrantes. ¿Y anunció cambios en su gabinete ya desde ayer, no? No, formalmente a mano oficial no están los cambios anunciados en el gabinete, solamente se habla de la continuidad, por ejemplo, del director de obra pública, que él sí va a continuar en esta administración a la que sigue, Carlos Cortés Galván, y por ejemplo, ayer Héctor López Antillana señaló que va a haber un cambio en el área de comunicación social, que ha sido una de las que más se criticó. Que va a regresar Nacho Camacho, quizás, ¿no? Posiblemente, no lo sabemos. Ayer que fue una comida con los medios de comunicación, ya nada más como para agradecer la cobertura de la campaña, ahí aprovechó para anunciar que hará cambios en el área de comunicación. Porque se quede Cano, que estuvo en la campaña con él. Sí, yo creo que es más viable que se quede Jorge Cano, que está como campaña, y posiblemente también Sergio Contreras. ¿Emanuele qué se llama? Emanuel Moreno. Emanuel Moreno, pues, posiblemente se vaya. Y podrían quedarse Jorge Cano y Sergio Contreras, quien es el jefe de prensa. Sergio Contreras, ex reportero, comunicador, porque es, bueno, sí, tiene un nombre igualito. Como el candidato del Partido Verde. El candidato del Partido Verde, así es. Muy bien. ¿Qué más nos da, señor, en este momento, políticamente? Este es el asunto político ahorita, el rollo del ayuntamiento. Y nada más, si me permites dar los nombres de los que están integrando el gabinete. Leticia Villegas como primer síndico, Cristian Cruz segundo síndico, Ana María Esquivel Arrona, Salvador Sánchez Romero, Ana María Carpio Mendoza y Jorge Arturo Cabrera, que logran repetir. Se aventarán seis años ahí en el Ayuntamiento de Leones. También Gilberto López Jiménez y Carol Yaret González, que van a ser la bancada del PAN. Y después está Gabriela Echeverría González de Morena, Gabriel Durán Ortiz, también de Morena, Vanessa Montes de Oca del PRI, Alfonso Orozco del PRI y Fernanda Rentería del Partido Verde. Muy bien. Eso va a ser el ayuntamiento. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, mal haría Héctor López empezar que este es un gran premio otorgado por la ciudadanía. Yo creo que se le presentó la circunstancia de que no tenía oposición. No tenía oposición. Ernesto Viedo no era oposición y, sin embargo, saca el segundo lugar. Sergio Contreras no logra. Se sufre este castigo que los asociados al PRI y el Verde tampoco logra permear. Y el alcalde, pues, que piense que le tiene que echar ganas todavía, ¿no? Ojalá que así sea. Él supuestamente se está comprometiendo a ser un alcalde más ciudadano. Ojalá que de verdad lo cumpla y que este segundo trienio le vaya mucho mejor. Bueno, muy bien. Por el bien de la ciudad. Así es. Carmen, muchas gracias. Tenemos una información.